Clásicos Cachaca Ese soy yo Ese soy yo El que te mima y el que domina tu corazón Ese soy yo Ese soy yo El que te mima y el que domina tu corazón La cara punta de tu luna El timón el de tu velero El que sostiene tu locura El secretario de tus sueños El ángel fuerte que te ayuda El que te guía si te pierdes El que no fraude la dulzura En la dulzura de tus ojos verdes Ese soy yo Ese soy yo El que te mima y el que domina tu corazón Ese soy yo Ese soy yo El que te mima y el que domina tu corazón DJ Tyromic el number one No te preocupes todo eso es normal Mujer bonita siempre en una foto especial Haciendo cosas en tus caras y bocas, etc. y tal Cabello Tanto que no cabe la medida actual Me alucina ese choque, ese escote, el contenido ideal Entonces llegaste, me acercas, me abrazas, me besas y de nuevo late mi corazón Y me altero y te quiero y me aferro y sabes de mi pasión Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Música A veces me dan ganas de romperte la cara Cada vez que recuerdo tu malvada actitud A veces me dan ganas de invitar a un extraño A compartir mi cama tal como lo haces tú A veces me dan ganas de escaparme una noche Y volver con el alba tal como lo haces tú Y ocultar mi pecado con un beso en tus labios Con sabor a otra boca tal como lo haces tú Hombre fuerte, sexo fuerte Ay que equivocado estás No es más hombre aquel que tiene Mil mujeres para amar Hombre fuerte, sexo fuerte Ay que equivocado estás No es más hombre aquel que tiene Mil mujeres para amar El paso a la portuga les voy a enseñar Camina pa' delante, camina pa' atrás El paso a la portuga les voy a enseñar Camina muy despacio en tiempo de vals Saca cuatro patas Se empieza a menear, se empieza a menear Saca su cabeza De aquí para allá, de allá para acá Ahí sigue su camino Meneándose así, meneándose así Mueve así la cola De aquí para allá, de allá para acá El paso a la portuga les voy a enseñar Camina pa' delante, camina pa' delante Camina pa' delante, camina pa' atrás El paso a la portuga les voy a enseñar Camina muy despacio en tiempo de vals Saca cuatro patas, se empieza a menear Se empieza a menear Saca su cabeza De aquí para allá, de allá para acá Ahí sigue su camino Meneándose así, meneándose así Mueve así la cola De aquí para allá, de allá para acá Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no le invito, me invita a ella Y como he enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Y como es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila Cumbia Se me suelta y se apalta Se agarra su follera Y al menear su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila 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 Báilame la suavecita Mírame, sígueme, amósame Que la cambias a los cintas Y la baila suavecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, amósame Que la cumbia es sabrosita Y la baila suavecita Y abriendo los brazos Múivale la suavecita Múivale Múivale DJ Como bailan las toquetas Que me roban el aliento Me provocan sus encantos Y también sus movimientos Ya llegó la vaquerita Una de mis preferidas Ella es la más bonita Entre todas mis amigas Unas con sus minifaldas Otras muy entalladitas Las toquetas me fascinan Sean morenas o güeritas Las gorditas y flaquitas Altitas o chaparritas Nera alta o fresitas Yo las quiero de verdad Baila Baila, baila Baila Baila, baila Baila Baila, baila Baila Baila, baila Tú estás enamorada con mucho amor, con mucha ilusión y mi corazón Tú estás enamorada y tienes celo, ay no desesperes que yo te quiero Más si tú quieres cantar, más si tú quieres bailar, yo siempre estaré con vos Baila, baila, baila Eres una bomba sexual de alto poder, traes dinamita en tu moderno sexapil Un alto índice de pólvora en la piel me hace temblar tus ojos fijos de reptil Es explosiva tu manera de besar, arde más rápido y mejor que un polvorín Cuando me besas siempre me haces estallar, me electrocutas con tus labios de carmín Y es que eres una auténtica bomba sexual, de tus ojos salen ráfagas de alta tensión Tienes una piel magnífica, bella y sensual, siempre hieres con tus tácticas mi corazón Y yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo resistir sin tu amor Un adicto a las mezclas A cada instante pienso en ti amor A cada instante quiero de tu amor No puedo estar, ni un momento sin tu calor Mi vida no es completa si no estás aquí Termina si tengo yo que vivir así No puedo estar, ni un momento sin tu calor Tal vez porque tú eres la única mujer Que llena mi alma de alegría y de placer Amor porque tú eres la única mujer Que aquí mi corazón quiere conocer Ay amor, ay amor, la única mujer A quien yo le entrego de todo mi ser Ay amor, ay amor, la única mujer La única mujer que yo voy a querer Amor porque tú eres la única mujer A cada instante pienso en ti amor A cada instante quiero de tu amor No puedo estar, ni un momento sin tu calor Mi vida no es completa si no estás aquí Termina si tengo yo que vivir así No puedo estar, ni un momento sin tu calor Tal vez porque tú eres la única mujer Que llena mi alma de alegría y de placer Amor porque tú eres la única mujer Que aquí mi corazón quiere conocer Ay amor, ay amor, la única mujer A quien yo le entrego de todo mi ser Ay amor, ay amor, la única mujer La única mujer que yo voy a querer Clásicos No me digas que te vas Por favor yo te lo pido Quédate aquí conmigo A darme felicidad No te vayas mi amor Te he pedido tantas veces Pues para cuando regreses Pues para cuando regreses Aquí no me encontrarás No me digas que te vas No me digas que te vas No me digas que me dejas Porque si de mí te alejas Yo no sé qué pasará No me digas que te vas No podría soportarlo Y de solo pensarlo Yo me pongo a llorar Tal vez de noche tú llorarás Igual que yo Igual que yo Tal vez mis besos extrañarás Igual que yo Tal vez mi nombre pronunciarás Y algunas veces me soñarás También a veces a mí Me pasa igual Si sientes frío en tu corazón Igual que yo Si te atormenta alguna canción Igual que yo Es que me quieres igual Es que me quieres igual que yo Es que me adoras igual que yo Es que no ha muerto todavía Nuestro amor Muy triste esperar Las horas pasar Y alguien te dirá Que yo vivo igual No puedo explicarme lo que me pasó Solo sé que de aquí subió Y la vi Y la vi Su cara que era tan bonita Sus ojos verdes como el magagal No pude más que suspirar Era mi chica angelical Esa linda chica yo la quiero ver Entregarle todo mi querer ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara que era tan bonita Sus ojos verdes como el magagal No pude más que suspirar Era mi chica Guile aca Más quechnet a mi vamos a tener Tal vez porca El Giveach ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se llevó mi polla el gavilán pollero Mi pollita que más quiero Se llevó mi polla el gavilán pollero Sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla el gavilán pollero Mi pollita que más quiero Se llevó mi polla el gavilán pollero Sin mi polla yo me muero Gavilán, gavilán, gavilán Te llevaste mi polla gavilán Si tú traes mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Gavilán, gavilán, gavilán Te llevaste mi polla gavilán Si tú traes mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Oh no se me raje pollita Se llevó mi polla el gavilán pollero, mi pollita que más quiero Se llevó mi polla el gavilán pollero, sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla el gavilán pollero, mi pollita que más quiero Se llevó mi polla el gavilán pollero, sin mi polla yo me muero Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán Si tú traes mi polla para acá yo te doy todito el pechinero Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán Si tú traes mi polla para acá yo te doy todito el pechinero ¡Suscríbete!